Los taxistas dan nota, un día sí y el otro también. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaban un recorrido de prevención y vigilancia en las inmediaciones de la Supermanzana 251 de Cancún, Quintenarro, cuando se percataron de un vehículo rotulado como taxi que se encontraba mal estacionado y al interior un masculino que manipulaba bolsitas de plástico que en su interior contenían una sustancia con las características del crack. En ese momento le indicaron que le realizarían una inspección corporal y a la unidad donde le localizaron seis bolsitas que en su interior contenían la sustancia ilícita. El taxista fue detenido y se identificó como Sebastián N. de 25 años de edad y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por el delito contra la salud. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!